¡Hola, hola, copetones! Hoy os traemos el vídeo de... Padres cubanos lloran de emoción por llegar a México. Tienes que seguir adelante. Tenéis el canal abajo y tú. Porque ya tu vida está allá en México. Tu familia está aquí en Cuba. Y lo antes posible, estés tú en México, estés mamá en México, que nos podamos reunir todos allá y vivir unos días increíbles. Demostrarte cuánto te ama tu hijo mayor y cuánto desea que tú estés a mi lado en México. Ojalá poderle ir pronto. Vamos a verlo. Toda su familia. La vida me da bastantes años. Voy a México y visitar y ver los mexicanos, ver la tierra mía. Que tanto siempre sea hoy. Chicos, tenéis el canal abajo en la descripción. Hola, amigos. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michel y les doy la bienvenida al canal. Y bueno, pues eso, que quiere llevar a su familia humana a México. Hoy es viernes, en tres días, regreso a México. Ha sido esta una estancia un tanto larga, de dos meses en Cuba, que he podido disfrutarla, vivirla al máximo, como siempre, junto a mi familia. Hoy viene mi papá, voy a estar con mi mamá, con Manolo. Vamos a hacer un almuerzo de despedida, compartir en casa. Y como siempre digo, esto no es una despedida, esto es un hasta pronto. Siempre es mayor la alegría por el reencuentro que la tristeza por la despedida. No hagamos triste esta despedida. Qué bonito. Pensemos en todos los momentos que hemos vivido juntos en este tiempo en Cuba y los momentos que están por venir, que estoy seguro que son siempre mejores. Acompáñenme en este video familiar, en este video en casa, compartiendo con mis seres más queridos. Y pronto de regreso, junto a mi preciosa Pau, que la extraño muchísimo. Y aquí está en casa mi papá, ya llegó, vamos a estar compartiendo hoy papi. Ya en unos días. Con María y con el corazón en la mano. Así es. Ya sé que te vas para México el lunes, pero bueno, terminar tu doctorado y para adelante. Y para adelante y pronto todos reunidos en familia en México. Es lo que quiero. Y este va a ser un encuentro familiar, un almuerzo de reafirmación de sueños, de proyectos que sé que pronto vamos a cumplir. Tenerlos conmigo a ti, a mamá, en México. Y mami haciéndome un rico almuerzo de despedida. Arroz con leche, carne de salva. Con pasta, con pasta que trajiste todo. Mira las masas que ríos. Ahora le voy a echar cebolla. ¿Cómo las cuidas las madres? Y este es el arroz con leche. Arroz con leche. Eso huele muy rico. Muy rico. Con el arroz moro, miren el arroz moro. Madre mía, sí que tiene ahí preparación. Plátano frito, tortones. Y yo ayudo cortando la ensalada. Vamos a hacer unos tomaticos de ensalada, que fue lo que encontramos. Y los voy cortando. Ay, chicos, que... Tenemos una sidra para brindar. Es que en Cuba también es difícil encontrar ahora cosas como se ha dicho tomate. Provecho a disfrutar. Los amo mucho, papá, mamá, Manolo. Igualmente, te amamos mucho, mi vida. Mucha salud, mucha suerte para que estés con nosotros siempre. Te queremos mucho, mi amor. Mucho, mucho. Y que pronto este almuerzo tengamos los cuatro en México. Así será. Vamos a disfrutar en México. Así será. Ay, qué bonita. Vamos a hacer brindis. Amá está deseosa por la sidra. Qué rica. Me encanta. Esta fue la de 31, papá. La misma. Una bebida exquisita. Qué mejor que una sidra para esta, para este hasta pronto. Hasta pronto, ¿no es verdad? Hasta pronto, no, hasta pronto. No una despedida, es una hasta pronto. Me encanta esta familia. Es que se me enchila la piel. Se les ven muy humildes, muy buenos. Vamos a brindar esta sidra. Muy unidos también. Y Enrique, en familia. Salud por todos. Claro que sí. Como tiene que ser. Vamos a brindar todos. Mamá, papá, Manolo, tía. Un hasta pronto. Un hasta pronto. Siempre regresarás a tu patria y a tu pueblo de San Antonio. Te queremos todos, mi vida. Y por México, por estar en México. Por México. Por una vida mejor para todos. Para todos. Salud. Ojalá se cumpla. Muy pronto, mi vida. Estos dos meses pasaron muy rápido, mi amor. Muy rápido y trabajaste mucho aquí. Te quiero mucho. Y te voy a extrañar. Es un vacío muy grande, pero tienes que seguir adelante. Porque allá tu vida está allá en México. Tu familia está aquí en Cuba. Siempre vas a regresar. Te quiero mucho, mi amor. Qué bonito. Nos veremos pronto. Pronto, mi amor. Y pronto en México. Ese sueño lo vamos a cumplir juntos. Que la vida me dé suerte y mucha salud. Es lo que quiero. Hago la firme promesa. Te hago la firme promesa. Te pido que me ayudes. Que te cuides. Que tengas muchísima salud. Que tengas muchísimos años más de vida. Y que me permitas consentirte. Y que pronto, muy, 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 muy pronto. Estés a mi lado en México. Que vivas todas las cosas lindas que tú mereces. Así será, mi amor. Permítame, 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 permítame consentirte. Permítame demostrarte cuánto te ama tu hijo mayor y cuánto desea que tú estés a mi lado en México. Que tú vivas todas las maravillas que tiene para brindar ese gran país. Así será, así va a ser. Cómo no. Ya nos veremos allá todos los dos juntos. Y con mi precioso pavo. ¿Cómo está el arroz con leche ese? Especial, especial. Está bueno, ¿eh? Especial. Disfrutando un arroz con leche. Mi padre. Mi papá. Un hombre noble. Un hombre bueno. Y tú, mi hijo maravilloso. Muy inteligente que eres. Ya afrontivamente desde el ortoño para subir. Si Dios quiere, si Dios quiere. Me va a ser el hijo tan maravilloso de sus padres. Yo, ese sueño que tengo de que tú y mamá vayan a México. Ustedes tienen que permitirme cumplir ese sueño. Ustedes tienen que permitirme que yo los pueda consentir. Ya son casi siete años viviendo en México. Próximamente los voy a cumplir. No ha sido nada sencillo. Nada en esta vida es fácil. Totalmente. Las cosas buenas llevan tiempo. Pero yo quiero que ustedes, ese sueño, esa realización personal, profesional, que yo he podido encontrar en México, la pueda compartir con ustedes. Contigo y con mamá. Por eso, yo en este viaje en Cuba, en estos dos meses que he estado compartiendo con la familia, especialmente con ustedes, les pido que se cuiden, que se cuiden mucho y que hagamos juntos un gran equipo para poder cumplir ese sueño. Y que ustedes vayan a México y que ustedes vayan a disfrutar de la gastronomía, de la cultura mexicana. Y yo estoy convencido que conociéndola se van a enamorar. La han podido conocer a través de mí, pero no va a ser lo mismo que ustedes puedan vivir la experiencia. Y vivir la experiencia directamente. No que te diga, sino verlo al palo con tus ojos y tocarlo con las manos. Así es, así es. Yo cada año espero, espero con mayor esperanza que ese día llegue. Estamos iniciando los trámites. Queremos que todo salga bien. Y lo antes posible, estés tú en México, estés mamá en México, que nos podamos reunir todos allá y vivir unos días increíbles. Va a ser un sueño hecho realidad. No voy a poder creer cuando ese momento llegue. Tú lo mereces. Tú mereces que yo te consienta. Tú has sido un padre muy bueno. Mamá ha sido una madre muy buena. Han sido padres excelentes. Que en Cuba, pese a carencias, pese a limitantes, escasez. Tantas situaciones difíciles que se han vivido en Cuba, ustedes, a mí, a Asia, a mi hermano, nos criaron, nos educaron, nos inculcaron los mejores valores. Y yo quiero retribuirme todo ese amor. Ustedes saben perfectamente que yo estoy todo el tiempo pendiente de mamá, pendiente de ti, pero quiero poder consentirlos. Quiero darme ese lujazo, ese privilegio de tenerlos conmigo en México, papá. En tierra mexicana. A mí sería una gran alegría y una gran felicidad visitar tierra mexicana. Visitar la tierra mexicana y tocarla con el pico. Yo se lo dije a mamá, te lo digo a ti ahora. Hago la firme promesa, me hago la firme promesa de que tú y mamá van a conocer México. Es una promesa que me he hecho a mí mismo. Es que no puedo. Es que... Y les pido que ustedes me ayuden a cumplirla. Te quiero mucho. ¿Durrame? Mi hijo, mi hijo mayor y mi sangre. Esta no es una despedida. Esto siempre digo es un hasta pronto. Han sido días hermosos en familia. Nos vamos a ver muy pronto. Y nos vamos a ver en el lugar indicado. Nos vamos a ver fuera de Cuba. Nos vamos a ver en México. Ten eso presente. Por supuesto. Que tu hijo está... Quiero vería ese video. Quiero vería ese video. Y lo está haciendo hasta lo imposible. Porque en el tiempo más corto se cumpla, se haga realidad ese sueño. Y esa promesa que estoy haciendo, que te estoy haciendo, que le hice a mamá, que ahora hago pública, la podamos cumplir entre todos. Quiero verte disfrutando de una rica comida mexicana. Quiero verte escuchando a los mariachis. A ti tanto que te gusta la música. Quiero verte feliz. Quiero verte feliz a mi lado de México. Eres un hombre muy noble y mereces lo mejor de este mundo. Y este gran hombre que tenga a mi lado tan noble, que más que un padrastro, para mí es como un padre. También quiero que Don Manolo, el buen Manolo, pueda ir a México. Pueda montar un avión y pueda disfrutar. Que vayas tú, que vaya mi mamá, que vaya mi papá. Que ustedes, gente buena, mi familia, que tanto quiero, pueda disfrutar. Ojalá poderlo ir pronto. Vamos a ver. Si todo me sale bien y la vida me da bastantes años, voy a ir a México y visitar y ver los mexicanos, ver la tierra en ella. Que tanto siempre sea bien. Así va a ser. Así va a ser. Los sueños, cuando son auténticos, cuando somos capaces de luchar por ellos, siempre son alcanzables, Manolo. Y así va a ser. Te quiero mucho. Conocer la tierra mexicana. Tierra mexicana, conocer los volcanes. A ti que te encanta el tiempo, el clima mexicano que está en el universo, lo vas a poder disfrutar. Suerte, salud y echarle ganas, como decimos en México. Para que todo se cumpla, para que todo se nos dé. La familia siempre es y será lo más importante. Me voy feliz. Regreso a México, a mi segunda patria. Regreso con mi pau a llenarme de fuerzas, a tener más energías para seguir luchando y conseguir muy pronto que mis padres estén en México. Que ellos puedan disfrutar, puedan vivir todo lo que yo he podido disfrutar y vivir. Será un sueño, un gran sueño hecho realidad que todos en equipo lo vamos a alcanzar. Como siempre les pido, comenten, compartan, dejen... Ay chicos, un vídeo que llega al alma, pero alma, alma, alma. Al corazón. Mirad lo que se está esforzando para llevar porque ha descubierto lo que su vida es mucho mejor en México, que es la calidad de vida. O sea, la calidez, el tiempo, la comida y todo. Que puede llegar a cumplir sus sueños en México. Seguro, seguro tiene un buen trabajo, seguro está bien en México, obvio. Y mirar cómo lucha, cómo promete a sus padres. Llega al corazón de cualquier madre o padre que vea este vídeo lo grande que es este hijo, lo noble. Y los padres de primera vista se ven, que son muy nobles, que lo han cuidado mucho, mucho, mucho. Un hombre, una mujer, un niño, una niña, en gran parte, no siempre, pero en gran parte se parecen a sus padres. Y él refleja lo que sus padres reflejan, porque tú ves a sus padres y ves que son buena gente. Sí, y aparte, bueno, como decimos, ¿no? Hay mucha gente que quiere el sueño, yo qué sé, estadounidense, ¿no? Tal cual. Mirad, hoy en día muchísima, muchísima gente desea el sueño mexicano. Y que es bueno, que es bueno. Bueno, es que eso es eso, es bueno. Eso significa que hay muchas cosas por ver en México. Cada uno tiene sus intereses. Otros que es por la economía, por trabajos, por estabilidad, por calidez de vida, por tiempo. Pero muchos son los motivos los que te pueden llevar a México, como a esta gran familia cubana. Eso es. Que ojalá, Dios quiera, que estén pronto. Tenéis su canal para apoyarle. Y ya os digo, hace vlogs por México, hace estos vlogs en su país, mientras está con sus padres. Pero no, maravilloso señor que me ha enamorado en alma. Nos llega al corazón, la verdad. El chico señor, el señorito. Gran vídeo. El joven, como dicen en México. Si os ha gustado el vídeo, dejar un buen like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Y muy pronto en México. ¡Muah!